8.36, regresamos con las City Noticias a la información del tránsito y la movilidad con el apóstol del tráfico, don Esteban Bejarano. Usted conoció a Esteban, un impactante relato, ¿cuál es? Jonathan, pues qué gusto saludarlo a usted y a nuestros televidentes para arrancar con la información del tránsito y la movilidad. Pero yo quiero preguntarle, ¿usted recuerda este grave siniestro que se presentó el día lunes en la Glorieta de Siberia, que registramos aquí en City Noticias de las 8? Sí, 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 un hombre que... Bueno, pues hablamos con el conductor de esta camioneta, pues que resultó afectada y que el conductor pues quedó atrapado. Él nos cuenta que es un milagro haber salido ileso de este accidente, porque como todos recordamos, pues este container cayó sobre su vehículo. Escuchemos lo que nos relata. Es un milagro. Gracias a la Virgen y a mi Dios, es un milagro. Él es Gustavo, quien iba tras el volante de esta camioneta involucrada en el siniestro de la Glorieta de Siberia. Hoy relata cómo sucedió. Cuando ya tomé la Glorieta de Siberia, vi que la tractomula... Yo iba por mi derecha y vi que la tractomula me sobrepasa. Ya cuando íbamos dando el giro, veo cómo empieza a caer el tránsito de la tractomula. Dice que aún no entiende cómo se volcó el container. Sin embargo... Lo que recuerdo y lo que pensé que hice fue frenar en ese momento y mandar el cabrillazo hacia mi derecha. Y pues gracias a Dios estoy acá contando esta historia. Fueron varios minutos de angustia los que vivió al quedar atrapado. Me quedó la pierna izquierda atrapada, la pierna derecha quedó libre. Simplemente tengo magulladuras, golpes, no tengo nada más. O sea, tengo un leve raspón cerca a la tibia, cerca a mi canilla. Ahí está el raspón donde me presionaba el carro. Y así lograron el rescate. Estaban los bomberos, estaban mis hijos. Les decían que no se acercaran más, que no me iban a poder sacar. Entonces yo les dije que las sillas estaban buenas y se podían recostar. Y básicamente lo que hicimos fue mover mi silla hacia atrás. O sea, descargar el espaldar de mi silla. Y así pudimos sacar. Yo tenía la movilidad de la pierna derecha. Pudimos hacer ahí una maniobra. Me hicieron radiografías, tags, bastantes exámenes. Y a fortuna, y vuelvo y le digo, gracias a Dios, estamos acá. A bordo del vehículo también iba su familia, quienes como él salieron ilesos. Viajaba con mi hijo, mi hijo menor, en la parte de atrás. Estaba en la parte de atrás. Al lado derecho mío, con el otro estaba mi sogra y mi suegro. Pensé en mis hijos y mi hijo, básicamente, que estuviera bien, que no le hubiera pasado nada a él. Según la hipótesis de las autoridades, el siniestro se pudo ocasionar por exceso de velocidad de la tractomula. Para Gustavo. Yo la vi más rápido de lo normal. No te puedo decir a qué velocidad, porque pues no sé. Pero si era más rápido, solo vi que me arrabasó y cayó el tráiler. Tras vivir este impactante hecho, hace un llamado. A las empresas que contactan a estas personas y a toda la parte de seguridad de las empresas que de verdad hagan todo el checklist necesario para que los transportistas o todas las personas que salgan a llevar alimentos o lo que sea, con cualquier carga, tengan una revisión exhaustiva de sus vehículos, porque esto no puede pasar y no puede seguir pasando. Hoy Gustavo, padre de cinco hijos, agradece seguir con vida para continuar disfrutando de su familia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.